Palabra Estaba mi alma triste, cansada de sufrir Le di llorrieta suelta a mi queja sobre mi Te amé con amargura, en la angustia de mi alma Yo me sentí culpable, reconocí mis fallas Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Asado de la vida, cansado regresé Dios mío no me contenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me encargo en el alma, que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname, señor, yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me encargo en el alma, que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname, señor, yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Y gózate Como el Ministerio Musical Cris Boa Te salva ¡A la payú! ¡A la ore, mi hermano! ¡A la ore, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me carcome el alma, que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname, señor, yo me siento culpable Perdóname, 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 perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Oh, perdóname, 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 perdóname Amén.